Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo con chaqueta y todo Y es que vengo por fin, después de 3 días esperando Porque, bueno, había llegado este paquete a donde había enviado Pero no me lo podían dar Y me da una rabia ahí ver el paquete ahí que no me podían dar Pero bueno, he hablado con lo que es PC Component Por teléfono, porque por mensaje tampoco me aclararon muchas cosas Pero por teléfono muy 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 amables Se han puesto enseguida manos a ello Y me han mandado enseguida el mensaje que puedo recogerlo Ha habido un error, no sé qué tipo de error Me parece que con el transporte Y bueno, pues no he podido recogerlo en los 3 días Me diréis, pues bueno, pues aguantas 3 días y ya está Pero es que esto era esencial para el trabajo Me estaba fallando mi ordenador Principalmente este aparato, esta tarjeta gráfica Que tampoco en el título pone lo que es Y bueno, es que necesitaba Lo necesitaba porque el fin de semana Para formatear todo, colocar la nueva gráfica Todo para poder empezar a trabajar en condiciones Porque esta semana ha sido infernal No he podido trabajar apenas nada Porque no se le iba la olla al ordenador La gráfica está petando Y pues bueno, era necesario Así que nada, tengo aquí mi paquetico Buah Que guay tío Vale Entonces vamos a abrirlo Con cúter y todo, eh Professional A ver Mi anterior gráfica era una 970 Que por potencia va muy bien Vale Por potencia iba bastante bien Pero la compré de segunda mano Y pues venía un poco así Aquí tenemos Aquí tenemos Mira que bonitito Estaba en el Black Friday de descuento La 2070 La RTX La caja es súper bonita Es súper O sea, la caja es súper bonita Así con un material Así cartón Pero como No sé, suave, plástico No sé cómo decirlo, ¿no? Voy a bajar un poco esto Ahí La cosa es que he comprado Zotac He estado informándome Y esta marca Ha salido bastante bien En cuanto a En refrigeración Y todas estas movidas Entonces Había por 100 euros Bueno, de hecho La más básica de Gigabyte La 270 Me parece que costaba 540 O algo así era Entonces iba a comprar esa Porque yo realmente Quiero un poco potencia Para trabajar en 3D Y tampoco quería gastarme mucho Pero esta de aquí costaba 700 Me parece 720 Me parece que costaba También esta con el Overclock ¿Vale? Esta gráfica De fábrica Y lo que pasaba es que La Gigabyte Mucha gente decía que la refrigeración Pues no era muy allá Todas estas cosas Entonces me daba un poco miedo Porque yo lo principal Es cuidar bien mis aparatos Y si Y la principal cosa que me da miedo Es el calor ¿Sabes? El que se funda algo O se estropee Porque pasa calor Entonces Este valía 700 y pico Y en el Black Friday Dejaron a 610 Era algo así No sé Bueno La cosa que es más cara Que la otra La básica Era bastante más cara antes Pero bueno Con la rebaja y tal Pues se ha quedado En una cosa un poco Intermedia ¿Vale? Que pues bueno Me he podido permitir Y yo creo que es mejor En el sentido De que estará mejor refrigerado Es un mejor cacharro Los materiales También son mejores Del aparato De la gráfica Y no sé Informándome un poco Por internet Y hablando un poco De esto Pues es la conclusión Que he llegado Y he comprado Así que bueno Básicamente estoy contento Porque voy a poder Trabajar de nuevo Evidentemente Voy a poder trabajar Mejor Porque los gráficos Todo en 3D Se irá mucho más rápido Los renders Bueno el texturizado Y todas estas cosas Irán más rápido Y por eso me alegro tanto Porque lo peor que tenía Del ordenador de ahora Era la gráfica Que es la única pieza Que no había cambiado Del ordenador Entonces pues bueno Ahora con el Ray Tracing Que todavía no hay muchos juegos Pero bueno Si hay algún juego así Para probar Para ver un poco la tecnología Pues mira Mejor que mejor Así que nada En potencia Si no me equivoco Está entre la 1080 y 1080 Ti La 2070 Y bueno Según he leído también Hubo un salto bestial Entre la serie 9 Y la serie 10 Con lo que Yo que vengo de la serie 9 Tengo el salto de la 10 Y a la 20 Vale Entonces Supongo que notaré bastante El salto Entonces Pondré algún juego Como siempre Siempre pongo el mismo juego Para hacer test A la gráfica De hecho cuando compré La 9070 También hice el test Con el mismo juego Y es el Batman Arkham Knight Que me encanta Me encanta Y siempre hago el test Con el mismo juego Me pongo la galería De personajes tío Y ahí mola un juego Y bueno La galería de personajes Y también el juego Ahí con el efecto De lluvia y tal Es espectacular Es espectacular Así que nada Estoy súper contento Vamos a abrir Vamos a abrir De hecho Ya veis que tiene Tres ventiladores Y todas estas movidas Quitando las 680 Que compré Cuando compré Mi primer ordenador Aquí O sea bueno Cuando me vine A Pamplona Todo ha sido De segunda mano Y tal Entonces Siempre he intentado Ahorrar en ese sentido Y no sé si me salió Muy bien la verdad Pero bueno Vamos a Que guapo Mirad que guapo La presentación Chaval O sea La presentación Increíble O sea Coño ¿Qué coño me pasa? A ver Ah vale Que está un poco duro Pensaba Digo a ver Se voy a romper Vale Os voy enseñando Un poco a poco Porque es que No tengo sitio Aquí para moverme Ya no trae juegos Los de GTX Tío Antes traían juegos Digitales Pero ¿Esto qué es? Es como No sé Unos papelillos Gaming Mini PC No sé qué Bueno O sea Supongo Instrucciones Y garantías Y cosas de estas Papeleos Vale Con lo que Vamos a dejar aquí aparte Ahora Vale La gráfica Y los Los de corriente Los cables de corriente Tenemos aquí Y Pedazo gráfica Menos mal que Mi caja es grande Porque vamos Que pedazo Tarjetón Chaval Es que nunca he tenido Nada parecido Así a un tarjetón Así Los materiales Se nota que son de calidad Esto no es No es plástico Esto O no parece plástico Vamos Esto no es Como mi anterior Gráfica La anterior Era la Windforce Que era la Básica Vale Compré La 970 Cuando salía La serie 1000 Compré La 970 De segunda mano Y la Windforce Que era la más básica De todas La que os digo Que la gigabyte Windforce Esta que os digo De 500 y pico Paos Pues esta Esta se nota A ver Vale 200 euros 200 euros más Pero Con la rebaja no Con la rebaja 100 80 euros más Pero Pues se nota Se nota La calidad De la gráfica Se nota muchísimo Los disipadores Que tiene dentro Si os fijáis Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Mira Ahí tenemos Los HDMI Los DisplayPort Que ya hicimos Un unboxing De los De los cables DisplayPort HDMI Como veis ahí Vale De ultra Ultra HD Vale Para que pase 4K Al televisor este Entonces También Lo que me encanta De esta gráfica Es que voy a poder Enchufar La televisión Y el segundo monitor De golpe Con la 970 Solo podía enchufar uno Entonces iba cambiando De cable Por si quería Uno u otro Ahora ya está Todo de golpe Así que Nada Era un mal necesario Porque tenía que comprarlo Por tema de trabajo Por tema de El ordenador Me va bien En cuanto a internet Y tal Y puedo andar así Pero cuando abro Programas de 3D Y tal Empieza a petar Empieza la pantalla La tableta también me falla Y es cosa de la pantalla Es algo de enchufe De HDMI No sé De la gráfica Así que Pues eso Tenía que comprarlo Tenía que cambiarlo Y bueno Además de que es Por tema de trabajo Evidentemente voy a poder jugar Mucho mejor a los juegos Con más FPS Más gráficos Con el Ray Tracing Cuando saquen También voy a poder disfrutar De no cambiar de cable Para los monitores Pues un montón de cosas añadidas Que estoy súper contento Al final De cambiarlo Y esto se paga Pero yo creo que A ver Yo creo que está Un poco por encima Del precio que debería Pero bueno Viendo las Las cosas Me ahorro un dinerito Con esto Aquí bueno Vemos Donde va enchufado La tarjeta gráfica Yo creo que Cabra Sí, sí, sí Cabe, cabe, cabe Bueno Es un pedazo Una pedazo de coja Que te cagas esta Vale Así que nada Yo estoy súper emocionado Ya me ha llegado todo Yo creo Ahora poner todo en su sitio Formatear el ordenador Dejarlo todo bien La copia de seguridad Todo Dejarlo listo Y nada Ya tenéis Cinco vídeos Me parece que he sacado De aquí hoy Para que tengáis Durante la siguiente semana Por si me falla algo En el ordenador O no puedo trabajar O no puedo grabar O lo que sea Pues he dejado ahí Preparar unos vídeos Así que nada Espero que os haya gustado Un like Compartirlo Y nos vemos la siguiente Un saludito Y adiós